No es normal, como que es superior, a ver, ve, ve, ¿qué? Y bien amigos, como podrán ver, estamos de vuelta, estamos de regreso para reaccionar otro capítulo de este grandioso, nuevo, chiscoso, de comedia, pura comedia, la verdad. Alta comedia, alta comedia, gente. A ver, vamos a ver qué pedo con este episodio, porque el anterior episodio vimos, qué vimos, qué vimos. Bueno, salió lo del baile viral. Primero salió lo del baile viral frente a un venado que no tiene nada que ver. Y al final, bueno, conocimos a otros nuevos protagonistas, bueno, nuevos miembros. Nuevas miembros, nuevas miembros, nuevas miembros, su hermana y la otra que no sé cómo chingados se llama. No sé, no recuerdo nada. Pero el final lo que más impactó fue el final, porque obviamente aparecieron como alguien que los estaba viendo desde la ventana, ¿no? No sé quiénes eran. Tres chicas que no sé qué va a pasar, pura pendejada de segundo. Así que vamos a ver qué pedo y ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Hacer con este nuevo consejo estudiantil. ¿Cómo ustedes? Espera, ¿no son estas chicas que estaban en las primeras? Sí, cierto, son ellas. No he tenido paz. Sin embargo, no sabía que el consejo estudiantil ocultaba algo. No, es que da miedo, güey. Venía a acabar con el club y decir, no, ¿por qué? Está tomando eso. Tomar. No, mami, yo quisiera estar, yo quisiera entrar en ese club, entonces. Sí, sí, sí. Vamos a quitar el hermoso y bendito opening. El club de siervos peligra. ¡Peligra! ¡Chico! El trabajo. Sí, 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 güey, estudio, ya entendimos, esto es pura ficción. No existe. No, no. Y nunca pasará en la vida real. Tercer año. Cargo vicepresidente. ¿Qué rápida? Ante mí. ¿Te imaginas que también entra en el club de siervos? Al final. Pendeja. Ah, ¿sientes celos de que ella es popular? Aparte de que le ganaron siendo presidenta. El club de siervos. No tenemos ni idea tampoco. ¿Qué piensas hacer, mujer? ¿Qué piensas hacer? ¿Debilidades? ¿Quién es la villera? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? No tenemos como si nada, ¿eh? No parece una mala persona en sí. No parece una mala persona en sí. ¿Es lo que es? ¿Es lo que es? No, mame. Segundo año Cargo secretaria No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Solo queda Segundo año Tesorera Son las que no hablan o las que no tienen emoción de salvación y ya que grandes objetivos me cae es muy tranquilizadora muy relajante es la primera vez que veo un personaje aquí que sea normal bueno la actitud de eso no creo que sea algo normal de chave contarte algo con confianza dilo tú eres una cierva si por desgracia por obligación porque obviamente solo le metieron porque si ella ni siquiera dijo que si no me digas que es una cierva no la peor respuesta que pudiste haber mejor dicho la peor pregunta que pudiste haber sus debilidades yo creo que ya los mostró bastantes yo creo que si ya la exposieron por todos lados ya 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 mujer ya ya te arrepientes demasiado que me duele a mi también no 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 es d no 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 Apenas comienza No quiero saber qué pasó Mejor no nos diga nada Continuamos con esto Amigos que se unió al consejo Digo al club Digo, no al consejo Está ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No, 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 no Mujer, no, no, no Espérate Pero es un plan Es plan con maña Es plan con maña No 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 la orden de la gema Este 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 Madre No les hagas caso Es que son así Ya sabes Es que son así Es parte del club Las actividades Por ejemplo No Están diciendo No les hagas tonterías ¿Cómo pasar? Vamos a pasar El episodio Cierto Lo tenía idiotizado Como nosotros Los pasados Otra vez Otra vez No hagas caso Mujer Es que Es que ya sabes No se puede No se puede Aunque quieras mujer Ocultar No se puede El club Literal Es una locura ¿Qué es aquí? No Ya Ya valió Ya valió Y que diga Que al final Si le gusta O no Es muy callada Y reservada ¿Qué estás haciendo Mujer? ¿Qué estás haciendo? Pero ¿Qué está pasando? A ver A ver A ver A ver Ok Güey Le va a terminar gustando El con No Tranquila Tranquila Otra Lo va a recibir ¿Qué está pasando? Esta chica Tampoco es normal Este No me digas Que es una Y pensaste que era la normal Güey Pensamos que era Pensamos que era Que era normal No mames Güey Como el entusiasma Güey Mujer Ya solo dale Una galleta de ciervo Y ya Es más Preséntale el venado Una rotunda Ok De nada Le gustó Güey Le gustó Le gustó Chica Es que no se me hace Tan increíble ¿Cómo es posible? Ya lo has perdido De ese tiempo Cierto No es normal No es normal Como que es superior A ver No es así No es malo Pero No es así No es normal, güey, esto no es normal Ya, no quiero tirar No tiramos lo dicho, no es normal, no es una chica normal Así la dejamos, así la dejamos, chinga Ya no quiero saber nada, olvido No, otra vez Ojalá esta chica No, ya, mejor olvídalo, olvídalo Sé que le gusta, era loco Sí, sí, va a decir que también le admira a la otra ¿Para qué hablaste? Mujer, nos trajiste la mala su... Estás viendo cómo está esta mujer, que está bien Este, todo... Este... Mujer, esto no... No, espérate, espérate, espérate Quedaron atados a la... El dramatismo me cae Eh, por la ventana... Ah, no, bueno, no es la ventana, no era Es ella, sí Chica no co Chica no co Sí, de nuevo Eso no importa ahora, mujer, dile Sir Hacíamos una familia de... ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿cuándo se puso tan... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa canción? ¿Qué canción exacto? ¿Y canta mejor que tú? Sí, la neta sí Le canta a su galleta, güey No importa, lo que está en vota La canción, está en... Sí, la canción Miren, no, el piano, que rico, gente, el piano Ah, suena Qué asco de canción Qué asco, mujer, si escuchan mucho más épico de lo normal Se fue... Se fue... Se fue de ella No, fue de ella Porque, pues, le echó la sal y ya sabes Es cierto, como ir a confesarse, ¿no? Salte Ahí está Ahí está No, güey, se va a enamorar ¿Qué? ¿Se conoce? Es escondido Oh, güey, no No Ok No, también está Quédate ahí Lo sabía, güey, se iban a unir Tenemos más miembros Y solo falta ella, güey Estamos comiendo arroz con chamillanos Si supieras que ya se unieron al club Al club de siervos ¿Quién lo diría, verdad? Qué locura, gente, qué locura de capítulo Muy chido, muy chido Qué capitulazo acabamos de ver, gente Esa fue la reacción del episodio número 4 Capítulo número 4 El más reciente que conocemos, pero Estuvo muy épico, ¿no? Las escenas, güey, qué pedo Tienen momentos muy chidos este anime No sé, muy graciosas Cosas que no te lo esperas, güey Ya veo porque les gusta mucho Lo hace muy único esto Al menos en este club ya conocimos A dos miembros más ¿Cuántos serían? Cuatro... Seis Y solo falta la otra que obviamente está más que enojada Es la villana La que creíamos que era normal No era normal Y admira por una extraña razón A nuestra amiga loco tan... No sé cómo... Qué pedo con esto No tengo ni idea Está tan chido Así que pues mejor vamos a pensar antes de hablar antes Porque luego nos salen cosas que no... Es mejor ni opinamos ya Ya no vamos a opinar nada Porque este anime te puede poner cosas inesperadas Exactamente Pero bueno, ahora sí nos vamos despidiendo Ya sabéis, si les gustó la reacción Apóyennos dejando su tremendo like Suscribiéndose al canal Y activando la campana de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que subamos Y ahora sí nos despedimos Así que amigos ya saben Nos tenemos viendo hasta la próxima No se lo pierdan Está chingón Está chingón Está muy chingón Está muy cómico Que alta comedia Alta comedia Exactamente Bye